La mirada por los pertes, hay que estar en casa. A ver, mira. ¡Gracias! 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 ¿De verdad hablo de escoot de esta gente? ¿De qué hablo de esciert? ¿Hablo de esc god y bor nhất? No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.